La Dama Soy tu servidor Cuando tocaron la puerta Y una voz dijo mi amor Ábreme la puerta a mi alma Soy tu marido y señor Me agarro la temblorina De la cabeza a los pies Y me vestí como pude Con la camisa al revés Cuando brinqué en la ventana Supe lo que era correr Mientras brincaba en la cerca Todavía alcancé a escuchar Hija de tu Hoy me las vas a pagar Como alma que lleva al diablo Yo ni volteaba pa' atrás Música Por fin llegué hasta mi casa Y a la recámara entré Mi mujer me preguntaba ¿Por qué sudado te ves? Es que me venían siguiendo Música Después de pasado el susto Mi vieja me dice así Mira papito de mi alma Hoy me tendrás que cumplir Ay que sorpresa compadre Música Cuando encuerado me vi Música Se me doblaron las piernas Se me quitaron las ganas Se me secó la garganta Se me hizo la piel de rana Y es que en las prisas Me puse Música Los calzones de la dama Música 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 Música